...del régimen de presiones de trabajadores jubilados y pensionados. El Comité Nacional del Este y su cadena de interés se suman a la defensa de los derechos laborales promovidas por el Comité Ejecutivo Nacional de la CPM y refrendan su identidad y pertenencia a la central mayoritaria de los trabajadores. Stilt CPM, Sindicato de Radio. Soy yo, Alfonso Tieto Trenonto, soy yo, Alfonso Tieto Trenonto, soy yo, Alfonso Tieto Trenonto. Soy Cristiano Osano y soy Guardaparte. Mi nombre es Jaime Morales de Villavetesto, soy Guardaparte. Son nuestros grandes héroes y heroínas. Cuiden y conservan en buen estado las áreas naturales protegidas. Marinas y terrestres de México, administradas por la CONAM. Que nos brindan aire líquido, agua y alimentación. Tú también conviértete en un héroe o heroína. Cuida el medio ambiente y la naturaleza para seguir disfrutando de la vida. Visita www.alb.com.mx FEMARNAT, Gobierno de la República. Si haces plan, pasa de camino a OXO. Por 7 latas, soy clamando 355 mililitros por 75 pesos. Sí, por solo 75 pesos. Chiapas es el único estado en el que se imparte educación con responsabilidad ambiental. Más de un millón de alumnos en todos los niveles aprenderán a respetar los ecosistemas. Con el trabajo del primer gobernador verde en el estado de Chiapas, Manuel Velasco Coelho, el partido verde, está en marcha. Vamos a ver. ¡Hasta la próxima! Y ya está listo. 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 Y ya está listo.